El día de ayer dio inicio la cuaresma y dentro del mercado de pescados y mariscos, los locatarios aseguran que las ventas aún no han repuntado. A pesar del inicio de la cuaresma, permanecen bajas las ventas de mariscos dentro del mercado de pescados de Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que la Secretaria General de Locatarios asegura que debido a este problema y a la escasez del producto deben comprarlo en el estado de Campeche. No, pues estamos vendiendo poco, un 30, 20 por ciento, no hay mucho. Viene de Campeche, Tampico, de Tabasco. Bueno, es que vienen las camionetas y nosotros le compramos los que nosotros podemos comprar, ¿no? Compramos 20, 30 kilos, 50 kilos de pescado por locatarios, no mucho porque no hay mucha venta. Y es que estos locatarios no pierden la esperanza de que las ventas repunte, pues esperan que para este mes de abril eleve el consumo de este producto, ya que hay veces que deben pedir crédito para no perder la actividad que les da de comer. Ganancia casi no hay, es lo mismo que compramos, volvemos a comprar y casi ganancia no se ve. Tenemos personas quienes nos los traen y nos esperan para pagar. Ya vendemos el producto y le pagamos y nos vuelven a dar.